Música Hoy tenemos una visita muy especial Hoy nos acompaña Alejandra Pulgarín y David Sabes que yo hubiera presentado igual Sí Alejandra, gracias por venir, por acompañarnos esta tarde Y por traernos tu marca que es muy bonita Consentidas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Nathalie por invitarme ¿Y dónde está David? Ay, gracias David, qué pena No, no, ¿dónde está David? Ah, bueno, el otro también está acá No, no, yo me llamo Carlos Carlos Andrés Montoya Velázquez, próximo padrino de David No, mentira Tú eres muy consentida Sí, bastante Por eso el nombre de la marca Porque me encanta consentirme Y sé que todas las mujeres tenemos eso en común Sí, total Entonces, por eso el nombre de la marca Y el eslogan es Consciente tu Exterior Las mujeres que son consentidas, son consentidoras Sí Lo dudó No, no Pero yo creo que no es una regla general No creo que todas las que se consientan sean consentidoras Sí, es verdad Pero yo por ejemplo sí también consiento mucho Pues a menos nos consientes a nosotros, mira Exacto Por eso fue la idea de la marca De buscar un producto lindo Un producto que nos aporte muchísimos beneficios Y aparte que nos diera una experiencia olfativa muy chévere ¿Qué nos puede enseñar consentidas? ¿Qué nos puede enseñar? Cuando nosotros hablamos de qué nos puede enseñar Siempre decimos, bueno, lo que pasa es que en el mercado hay muchas marcas Donde a mí me pueden mostrar que el cabello puede crecer Donde los jabones me pueden dejar el aroma rico ¿Cuál es ese factor diferenciador de consentidas que yo diga me enamoré? Bueno, mira, consentidas tiene dentro de todos sus beneficios Uno de ellos es por ejemplo Que todos nuestros jabones son libres de grasa animal Entonces son productos súper orgánicos Son hechos en base de manteca de cacao, aceite de oliva, aceite de coco Yo amo el aceite de coco porque he sido, mejor dicho, beneficiaria de este producto Entonces todos mis productos lo tienen Y ese es el diferencial Aparte de que damos la opción a nuestros clientes o a nuestras clientas Que escojan la fragancia que más les guste Que eso no lo tiene ninguna marca O sea, todos nuestros productos como podemos ver Están los tratamientos, están el champú Y son cinco colores diferentes Pero son cinco fragancias diferentes Entonces tú escoges la que más te gusta Y todos se aportan un beneficio Por ejemplo en el cabello Lo que más nos ayuda y lo que más nos gusta La mesa ni manda a hacer, te digo, para tus productos Son muy coloridos y el fondo negro les da más Que da apenas Veo que hay mucho color en tus productos Porque digamos que un champú tiene un envase blanco Venga, a mí me genera curiosidad Hay mucho color en tus productos Exacto, la idea era eso Diferenciar el producto por color y fragancia Entonces esa era la idea Ese por ejemplo es frutos amarillos Frutos amarillos Y huele muy rico Entonces tenemos frutos amarillos, frutos morados Frutos rojos, frutos verdes y chocolate Bueno, si a usted le llamó la atención el amarillo A mí me llamó la atención esto Que ya me va a explicar de qué se trata Yo lo vi y yo dije, son velas ¿Sí? ¿Verdad? Pero, ah, esto huele más rico Además tienes la marca ahí Total Impresa ¿Qué es? Son jabones en barra Son los jabones que utilizamos para el cuerpo y para la cara Tenemos también las variables de caléndula y carbón activado Y tenemos nuestras dos presentaciones Que es 50 gramos y 100 gramos Esa es la presentación ¿Cuál es el de caléndula? El de caléndula ¿Es este o qué? No, espérame ya te digo cuál es Este es carbón activado que es el negrito ¿Qué es para qué? Mira ¿Carbón activado es para qué? Mira, el carbón activado es excelente para extraer la grasa O sea, para las pieles grasosas Para las pieles grasosas, la cara Exacto ¿Cuál es este jabón? Este jabón está en 10 mil 900 pesos Es un... No, pero ¿cómo va a ser costoso para limpiar la grasa de tu cara en 10 mil? Nada, nada, costoso ¿Cuántas lavadas tiene cada jabón? Para que hagamos entonces la división a cómo le sale cada lavada Estamos muy matemáticos hoy Pero usted se imagina cuánto no va a durar ese jabón Por Dios bendito Por ahora 30 pesos lavada No, menos Yo diría que menos Exacto Porque eso dura muchísimo A todo le voy a sacar ya Un... Dame por favor un salpicón ¿Cuántas cucharadas? ¿A cómo sale cada cucharada? Está muy matemático le da a Andrés No, sobre todo yo matemáticas, por Dios Bueno, cada uno tiene... Este le veo como... Propiedades diferentes Eso es caléndula Ah, caléndula Entonces caléndula tiene propiedades antiinflamatorias Tiene propiedades cicatrizantes Entonces, por ejemplo Yo que en el embarazo he tenido como mucho acné por... Por el embarazo Por los cambios hormonales y todo Entonces el cuento me sirve demasiado Porque me sirve y me ayuda a cicatrizar Entonces, limpias y cicatrices Exacto A que vea que yo me avispaba Qué nota Nosotros estamos viendo que está el shampoo Está el tratamiento Los jabones y todo esto Pero yo me encontré con algo que me diolunté Ay no Y me enamoré Esto no es tratamiento No es jabón No es shampoo Es crema de manos Con olor a chocolate Y aparte de todo Con unos visos hermosos Miren por favor No se puede ver No Pero me parece que ya nos está haciendo trampa Unos visos divinos Y le voy a decir por qué Huele a chocolate, ¿cierto? Entonces uno se muerde Ajá, sí Y con este cicatriz Claro, es para que compren todo de una vez Todo de una vez No, me parece Con este cicatriz ya no vale Muy vale No, mira, te cuento Estos son los cócteles atinados Tenemos cóctel piña colá Que es este Ese es el que tú tienes piña colada Eso huele muy rico Y el cóctel plateado es cóctel martini de sandía Ese nos da un efecto perlado Y ese nos da un efecto bronceado Repítame, cóctel martini de sandía Exacto Huele a mí Eso ¿Cuál es? Eso se oye Este No, el blanco El blanco de allá El chiquito Ah, ya bien avispado pues Vamos a Cóctel martini de sandía Para este despecho de Colombia Ay, sí No, pero es que este Huele delicioso Y aparte que tiene aceite de coco Aceite de almendra Tiene vitamina D Entonces te va a ayudar a humectar la piel No, sino que uno con los olores Al menos Ah, sí Uno con los olores Tiene recuerdos Maestro, yo mire Uno con los olores tiene recuerdos Eh, pero no es para tomar Y este me llevó por allá A mi infancia Que había un confite de sandía muy rico ¿Cierto? Y lo olí Lo asociaste Lo transportó Yo como pienso en imágenes Eso eso Me llevó hasta allá Ay, ese huele Delicioso Delicioso No, que quisiera comérselo Total Al ser tan ricos Y a oler tan bueno No tienen tanto químico Para decir uno que Dios mío Claro, para que huela Y eso le echan de todo Es muy natural Mira, eso sí tiene O sea, obviamente Por ejemplo, la fragancia Es un químico Pero el porcentaje Que esto tiene Y no es agresivo contra la piel No, para nada Obviamente es probado Yo quiero saber A qué huele Porque esto a mí me trae un recuerdo Pero todavía no sé a qué A Martini de sandía Sí tiene un recuerdo Delicioso No, si el recuerdo Lo traes tú, baby Exacto Delicioso, delicioso De verdad Qué delicioso Y aparte El efecto que te va a dejar Y que te va a humectar la piel Pues es que Son beneficios por todos lados O sea, desde el olfativo Te va a hacer Te da una experiencia olfativa chévere Y te da una experiencia En beneficios también A quien no le gusta, le es rico Y por lo general Natalie siempre escoge lo más caro Bien Creo que estos productos Para nada sean costosos No, por molestar Caros Caros diríamos Algo que no justifique el precio Exacto Es algo que tiene muy buen precio Pero que me lo justifica Cojiste como lo más elegante Lo más placidito Pues Claro, tiene tapa de plata y de oro Entonces ahí Mide ¿Cómo distribuyen ustedes estos productos? Todo en este momento lo estamos haciendo por redes sociales Por Instagram y por Facebook Tenemos el Instagram es arroba consentidas 2017 Y el Facebook es consentidas Y tenemos también nuestra página web Ahí nos pueden ver Pueden ver todos los productos Como toda la galería Y explicamos como toda Me encanta ¿Cómo ha sido este proceso de un año? Porque veo que empezaron en el 2017 ¿Cómo ha sido este proceso de crecimiento en un año de la marca consentidas? Ha sido Digamos que ha sido lento Porque obviamente esto se ha ido O sea, emprender Introducir la marca La competencia Por ejemplo En el tratamiento Estamos trabajando desde principios de año Y apenas hace 15 días Lo tenemos listo Entonces esto es un proceso Que obviamente nosotros Trabajamos en sacar un buen producto al mercado Y no lo sacamos en cuestión de días No, lo trabajamos Lo ensayamos Volvemos y ensayamos Hasta que ya vamos con esto Y ya bueno Por fin tenemos como todos los productos Que vemos acá en estos momentos Ah, bien Porque es que son ensayados O sea, es algo que no queda Probado, sí, claro Ya vio espuma Entonces esto sí funciona No, y además de que yo trabajo mucho O sea, la idea Aparte de que nos huela muy rico La idea es que nos pueda proporcionar un buen beneficio al cabello Y por ejemplo Yo tengo este tinte Desde septiembre del año pasado Y obviamente pues por mi embarazo Yo no me puedo hacer nada Pero mis productos son libres de parabenos Con el objetivo de esto De que no nos oxide Con el objetivo de que además nos recupere Ajá Porque imagínate donde yo lo tirara súper naranjado Y sin poderme hacer nada Entonces esa es la idea Que podamos recuperar el cabello Pero a podernos hacer todos los procesos químicos Que nos encantan Que nos hacen ver lindas Pero que lo podamos recuperar Y mantenerlos en el tiempo Si alguien Esta pregunta la hago yo mucho Cuando vienen personas emprendedoras Si alguien quiere distribuir tus productos Tiene un almacén Tiene una miscelánea O tiene una página también Donde venda este tipo de productos ¿Lo puede hacer? ¿Tiene un precio al por mayor o menor obviamente? Sí, de hecho estamos en esa búsqueda De encontrar distribuidores para nuestra marca Excelente noticia Sí, esa es la idea Tenemos precio Ya tenemos todo desorganizado Para darles un buen precio al distribuidor Y que podamos llegar pues a más lados Con la marca Excelente porque entonces La ama de casa Que no quiere dejar a los niños Solos Por X o por si hay razón Pero si pone una vitrina Entonces muy fácilmente Se puede llevar aparte Porque son buenos O por sus redes sociales Son buenos Y son de verdad Asequibles De verdad, verdad Yo quiero seguir investigando Acerca de los jabones Mientras que usted investiga eso Déjeme le doy un dato curioso ¿Le parece? Me parece Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud Recordemos que esto Gracias, gracias Realmente Bueno, no sé qué tan juventud Tenga usted Tanta juventud Tenga usted Pero si usted se siente joven Celebre hoy su día Porque hoy se celebra 4 de julio Que acordémonos Que estos pelados Son muy importantes Para el desarrollo del país ¿Los pelados? Los muchachos Los joven Los muchachos Tenemos Bueno, nosotros Pues los muchachos Este ¿Para qué nos sirve? Bueno, mira Esos siguen la misma gama De nuestros productos O sea, que en sí Yo me podría llevar algo así Se venden en combo Présteme ese amarillo, por favor Ya sé para dónde va usted Ah Entonces tienen Son en base de aceite de coco Aceite de oliva Manteca de cacao Y cera de abeja Y tienen fragancia Pues por cada color Y exacto Colombia No, ahí no se le va a parar No Párenlo en la mesita Ay, ay, ay Que no se paraba Se paraba Yo los Ahí está Yo me puedo llevar el combo Exacto O pues hay muchas que dicen Y como para complementar aquí Ajá Para bares No, yo creo que Ya hice no Porque no tendría nada Mentiras que sí Ay, mía Ay, ay, ay Corrámoslo un poquito para acá No, para acá no Para acá Para que se nos vea en la cámara Así Ahí está Miren qué cosa tan espectacular Pero hay muchos que dicen Ay, no me gusta el chocolate Pero también los frutos rojos Bueno Entonces se puede llevar El champú frutos rojos Y el tratamiento de chocolate Genial Entonces se pueden hacer como su combo El combo Ah, qué bien No parecemos ofreciendo Productos de belleza Sino Helados Helados Pero uno piensa en helado Y eso te da placer Sí Bueno, Natali Te vas a mojar Concéntrese ¿Con qué pone el carbón activado? Aquí la corché El carbón yo lo puedo poner Con el chocolate Sí, puede ser Aunque tenemos Pues la línea de chocolate Mira Natali Ya la línea de chocolate Eso es como una pasta de chocolate Haga de cuenta Bueno Nada debo pensar Entonces Chocolate Ya póngala con chocolate Pues Venga Que seca Este activado Me gusta Para limpiar la piel Gracias Además que nosotros Nos maquillamos todos los días Total, sí Me encanta Me encanta Esta marca Como tal Natali Dele Ah, bueno Esto es muy fácil Por los colores Espere un momentico Que me faltó este Aquí está Así Tal cual Pues uno Que tiene la obsesión De tener todo por colores Vea No, pues usted Tan difícil Gris y negro todo Y este Me atraviesa por aquí Me queda Acá Y con Esta acá Y este Por aquí Y este Oiga Parezco con un Concéntrese para que no se le olvide Cuando nosotros estamos hablando De la línea como tal Estamos viendo dos presentaciones De jabones O estamos O son dos diferentes Uno para el cuerpo Y otro para la No, son dos presentaciones Son dos presentaciones Uno de 50 gramos Y el otro es de 100 gramos Vale Tiene que organizarnos Los combos Espectacular Pero pues como les digo También si lo quieren Diferente Diferente Lo puede llevar Ah, si quiere combinar Con cuña y combinado Claro, empiece combinando Lo que pasa es que nosotros Somos obsesionados Por los colores Pero usted puede llevar Por ejemplo El de chocolate Con el de frutos amarillos El champú de frutos amarillos Y el tratamiento de chocolate Por ejemplo, ¿cierto? Y el jabón Exacto De frutos verdes Exactamente Pero sabes que Combinarlo también Con limpieza de grasa Y con caléndula Que cicatriza Cierra los poros y demás Exactamente Está muy completa la línea Muchas gracias Mira, ¿sabes para qué sirve Por ejemplo el de caléndula Para los hombres? Cuando nos afeitamos Para que sirve los poros Excelente, sí De amor Primero se lava Para que le quite la grasa Se afeita y se lava Con el de caléndula ¿Y qué han visto? ¿Necesita vendedores? Sí, podemos hablar ahorita Cuando Distribuidores Ya saben que ahí están las líneas Están las páginas Las redes sociales Ustedes llevan Casi toda la entrevista Viéndolo en pantallas Entonces Ya saben que los pueden Comunicar por ahí Para que se Hable directamente Con Alejandra Y los distribuyan Alejandra Muchas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias a ti Natalie Gracias a ti Bienvenida siempre Por una entrevista muy limpia Oiga Yo no me quiero ir antes Sin recordar Que hoy también Se celebra El 4 de julio El día antes De cumpleaños Mentiras Hoy en 1991 La promulgación De la constitución Política De Colombia En 1991 Son datos Son informaciones Cultura Cultura general Hoy en 1954 ¿Quién ganó el mundial? Nació Natalie ¿En el 54? Sí ¿Fue el primer mundial? El primer mundial ¿Uruguay? En 1954 No, no fue el primero En el 54 No sé Brasil No sé Suiza ¿Suiza? No sabía Sí señor No sabía Sí, 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 sí Lo que pasa es que ¿Se acuerda que antes No se llamaba mundial Sino que era Bueno, ahí Estábamos melos Suiza Suiza Ah, bueno, está bien Ah, bueno, Alemania, Alemania En Suiza, Alemania Ya Me parece que lo leí mal Muchas gracias Bienvenida siempre Nosotros A nosotros Y yo quería que la calidad No era lumbrera No, pero es que lo leí mal Es que yo no sabía eso No sabía Lo leí mal Pero es Alemania, Alemania, Alemania Listo Venga Nosotros Se nos acabó el tiempo, Alejandro Pero mañana nos vemos A la una Es a la una Por este mismo canal Mañana ya empieza el fin de semana Si usted no lo crea ¿Por qué? Mañana es jueves Ah, mañana es jueves, sí Dios mío, bendito Jueves Ave María Nos fuimos entonces Mañana a la una También, punto Felicitaciones por ese Gracias No por ese baby Sino por ese baby Gracias Por ese baby Gracias Nos vemos mañana a la una De la tarde Chao, chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.